Música Apreciados participantes, después de observar este video estarán en capacidad de nombrar la diferencia entre un sistema operativo, un archivo, las utilidades y las aplicaciones, y además indicar las funcionalidades básicas de un sistema operativo. Empecemos recordando que un sistema operativo es un conjunto de programas que crean la interfaz del hardware con el usuario y que tiene dos funciones primordiales, gestionar el hardware y facilitar el trabajo al usuario. Los sistemas operativos usan utilidades que son programas que realizan una sola tarea muy específica y relacionada a una sola parte del software del sistema operativo, funcionando con recursos del sistema como la memoria y el flujo básico de datos. Las utilidades permiten organizar la memoria y apartan espacio para las aplicaciones que se instalen en un computador o dispositivo. Pero también utilizan software llamado aplicaciones que son programas diseñados como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de tareas. La diferencia entre las utilidades de un sistema operativo y las aplicaciones es que las utilidades son más pequeñas y simples que las aplicaciones, como por ejemplo la utilidad de disco que maneja los dispositivos de disco que maneja el computador o dispositivo, las utilidades que manejan las impresoras u otros dispositivos básicos que se conectan al computador o dispositivo móvil y necesitan una línea directa a la memoria. En cambio, las aplicaciones son complejas y realizan muchas funciones que no están relacionadas con la estructura básica del computador o dispositivo, como por ejemplo los procesadores de textos, los programas de hoja de datos, las aplicaciones de cámara, etc. Ahora sí, podemos definir un archivo que es un conjunto de datos identificado por un nombre y que se almacena en dispositivos de entrada-salida como el disco duro o las memorias USB. Las aplicaciones permiten crear archivos, por ejemplo, un procesador de texto como Word permite hacer una carta o un trabajo escrito y guardarlo en el disco duro para su posterior uso o modificación. Ya aprendiendo a diferenciar cada uno de los anteriores elementos, aprendamos cuáles son las funcionalidades básicas del sistema operativo. Primero, administrar recursos optimizando la comunicación entre los dispositivos de entrada y salida. Segundo, administrar datos controlando la entrada y salida de datos, el almacenamiento y la localización de los archivos. Tercero, administrar tareas controlando que la ejecución de estas sean del mismo sistema operativo del usuario o del software de aplicación. Cuarto, integrar un recurso de comunicación sirviendo de intérprete entre el lenguaje de los usuarios y del dispositivo. Y quinto, proveer la estructura para el software de aplicación, siendo la conexión para la ejecución. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, realizando el contenido del recurso y la guía del estudiante, y realizando los ejercicios que encuentran a continuación. Gracias. 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 Gracias.